Génesis Llaneris Madera Quintero de 16 años es la boxeadora cesarense que se destacó en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollaron en Argentina. La pugilista nacida en el municipio de La Paz se colgó la presea de bronze en la categoría de los 69 kilogramos. Pues mi participación allá pues me conmueve mucho porque en el momento de yo estar ya en Argentina y ser convocada por la Selección Colombia ya para mí eso es una alegría inmensa porque no todo el mundo lo convocan de 40 boxeadores nada más que aparezca yo ahí pues ya para mí eso es una alegría inmensa. La joven deportista se prepara desde ya para representar de gran manera al país y al departamento del Cesar en los próximos Juegos Bolivarianos y a los cuales gracias a sus presentaciones ya logró clasificarse. Los Juegos Bolivarianos yo voy con todas a ganar en esos Juegos porque yo quiero asegurar mi cupo en el Mundial ya que en el Mundial solamente van a llevar tres mujeres no se sabe qué categoría de peso vayan a llevar. Génesis practica boxeo desde hace cinco años de la mano de su entrenador el profesor Laudelino Torres. Pues mi crecimiento ha sido mucho, demasiado porque en esa carrera he aprendido mucho lo que es el valor, aprender a perder, aprender a ganar y todo eso. Entonces pues mi entrenador me enseñó mucho de que a él no le gusta perder pero yo digo de que cuando uno pierde si va a perder que sea perdiendo con las botas puestas y no como una persona mediocre. La boxeadora llegó a la selección colombiana por sus destacadas presentaciones a nivel nacional destacándose las medallas de oro logradas en Santa Marta y Barranquilla en 2021 en eventos avalados por la Federación Colombiana de Boxeo.